El ritmo que te trajo Es nuevo para ti Te enseñaré a bailar Levantando las manos Moviendo la cintura Es el ritmo nuevo que traigo para ti Levantando las manos Moviendo la cintura De un movimiento sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Levantando las manos Llegando bien arriba Moviendo la cintura Así me gusta, así De un movimiento sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Así, así Levantando las manos Así, así Moviendo la cintura Así, así De un movimiento sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Así, así Levantando las manos Así, así Moviendo la cintura Así, así Con movimiento sexy Con movimiento sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Junto, 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 quiero bailar junto Junto, 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 quiero bailar junto Junto, junto, quiero bailar junto Quiero bailar junto contigo, mi amor Con movimiento sexy Con movimiento sexy Con movimiento sexy Con movimiento sexy Ven, empieza a bailar El ritmo que traigo Es nuevo para ti Te enseñaré a bailar Levantando las manos Moviendo la cintura Es el ritmo nuevo que traigo para ti Levantando las manos Llegando bien arriba Moviendo la cintura Así me gusta así Con movimiento sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Así, así Levantando las manos Así, así Moviendo la cintura Así, así Con movimiento sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Junto, junto, quiero bailar junto Junto, junto, quiero bailar junto Junto, junto, quiero bailar junto Quiero bailar junto contigo, mi amor